Son las 6 de la mañana y 45 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Seguimos presentando un poco de falla de Internet y yo creo que tenemos dos Internet de empresas diferentes, pero bueno, esa es mi Arauca. Aquí es donde debe haber de los nuevos mandatarios, ¿qué tienen para el Departamento de Arauca en materia de conectividad? No podemos seguir más con las señales de celulares caídas, no podemos seguir más con las fallas en el servicio Internet, tantas empresas de Internet que hay en Arauca y todas lo mismo. No sabemos si es que la misma plataforma es para todas, porque se cae una, se cae la otra, se cae la telefonía celular, se cae todo. No, prácticamente quedamos incomunicados en Arauca. Esta es la pregunta para los candidatos a la Gobernación y Alcaldía, ¿qué tienen en materia de su programa de gobierno de conectividad, de comunicaciones en el sentido de Internet, en el sentido de telefonía celular? Porque le más gallo Arauca. Ah no, la factura sí llega, puntual. Segundo, si usted no pagó, si la factura le venció ayer y no pagó, hoy amanece el teléfono enrutado. Otros los bloquean hasta que no paguen. Pero cuando se presta un mal servicio, ¿quién responde? Las empresas de Internet ofrecen unos paquetes con, yo no sé, tantas megas de subida, tantas de descarga y a la hora del té cuando uno va a ver, no está ni al 50%. O sea, ¿quién regula todas estas empresas de comunicación para que cumplan con lo que están vendiendo, para que cumplan con los paquetes que venden ellos y la verdad no se presente tantas fallas en el servicio del Internet? Es que debería ser, esa empresa debería ser lo mejor en Internet, las empresas, debido a que lo que es la, todo se está manejando por redes sociales, por todo, se está manejando por Internet. Recordemos que dos años toda la mayoría de la gente trabajando por, desde casa, por Internet debido a la pandemia del COVID-19, pero aquí no se cumple, en Arauca no se cumple con eso, la verdad no se cumple.